Sí, te piensas. Sí, me piensas. Tú no me piensas. ¿Cómo no te piensas? No, no me piensas. ¿No te piensas? No, no me piensas. No, no me piensas. Hola, buenas noches. Orgasmo y más orgasmo. Y bueno, pues como ayer nos quedamos con las fantasías eróticas, hoy solamente breve resumen para decir que la fantasía sexual es fundamental en una relación sexual, que no haya miedo de echar mano de las fantasías eróticas, es decir, no cerrarle la puerta y dar un poquito de rienda suelta. Que hay que, digamos que una consigna importantísima para conseguir un orgasmo, para alcanzar el clímax, es desinhibirse lo máximo posible y tratar de disfrutar de la relación sexual, sin tener que estar dando vueltas a la cabeza sobre lo que está pasando, lo que te están tocando, lo que va a pasar a continuación, que no alcanzas el orgasmo, que qué me está pasando, que esto nunca lo voy a superar, etc. Eso es lo peor, esos sentimientos o esos pensamientos en el momento de la relación sexual. Lo que hay que hacer es intentar desinhibirse, disfrutar y soltarse la melena. Eso es fundamental. Otro punto importante acerca del orgasmo es la pareja. No es que sea importante, es que es vital, porque muchas mujeres, para empezar, fingen los orgasmos. Si quieres solucionar el problema de tus orgasmos, lo primero es no mentir, absolutamente, es decir, plantearle a tu pareja cara a cara y sin ningún tipo de miedo, que no tienes orgasmos. Y si los llevas fingiendo muchos años, y como eso es una bola realmente, porque cuando empiezas a fingirlo, luego pasa el tiempo, el tiempo, el tiempo, y cada vez cuesta más sentarse delante de la pareja y decir, mira, llevo cinco años fingiendo orgasmos, eso es muy duro, sobre todo es un golpe muy duro para la pareja, porque tú tienes que hacer, tú llevas con eso mucho tiempo, pero tu pareja se siente engañado, probablemente se enfade, lo pase muy mal, se plantea un millón de cosas relacionadas con la relación de pareja.